Sí, o sea, en realidad básicamente es lo que escribe Esteban, me inspiré exactamente de lo que sale en el libro, es también como la energía, por ahí oscura, puede ser fuerte, pero es lo que es y es lo que surgió. Bien. Fue muy intenso el proceso de hacerlos, a los dibujos, fue como entrar en una espiral, en un estado mental un poco raro, pero es que eso es lo que tiene el libro también, es como que te transporta, te mete en un túnel de que no podés salir y eso es lo que... En relación a esas imágenes, ¿ya hiciste algo alguna vez para otro escritor, para...? Sí, para mi mamá, mi mamá también es poeta e ilustré algunos de sus libros antes. ¿Tenés que leer todo el libro o podés leer ese capítulo para ilustrar ahí en ese momento? No, leo todo el libro. Sí, los dibujos no son específicamente para un poema por dibujo, digamos, es como que leo todo el libro, leo la energía del libro y a partir de eso me vienen surgiendo imágenes en la mente y eso es lo que plasmo en las ilustraciones, básicamente. Ilustraciones que podemos ver también en la web, ¿cómo te manejas hoy con las redes sociales, la tecnología? No, por desgracia no tengo nada todavía. ¿Nada publicado? No, 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 no tengo redes tampoco, pero quiero empezar ahora, o sea, estoy terminando la carrera de biología. ¿Biología? Sí, y ahora quiero... ¿Dónde estás en Córdoba? En Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba. Pero sos de general de esa. Sí, soy de general de esa. Pero sí, ahora... ¿De biología con esto van de las manos en algún momento? No tiene mucho que ver, ¿no? Pero fui al secundario acá en el técnico, hice la especialidad en arte, siempre me gustó pintar. Cuando terminé el secundario, quise estudiar ciencia porque me llamaba muchísimo la atención, quería aprender, básicamente. Y ahora estoy volviendo a querer crear. Y la forma en la que puedo unir ambas cosas, ambos amores, digamos, es a través de la ilustración científica, que también me gusta muchísimo. Hice cursos y me encanta ilustrar plantas, animales, hongos, lo que sea. Bien, puntualmente, sobre las imágenes de Esteban, lo decíamos, ¿no? Son imágenes fuertes que, a ver, intentan dar un mensaje, ¿no? Sí, 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 sí. Desde la página 1 a la página 300. Sí, yo me quedo como con lo que dijo mi mamá en la presentación del libro, en el texto que leyó, que es como darle, iluminar esas sombras, darle luz a la oscuridad, porque también es importante, ¿no? O sea, es importante verlo, saber que están y nos habla mucho de nosotros también. Siento eso, como que es importante verlo y sentirlo y la impresión que te genera. Futura bióloga, pero ya sos artista en esto. Sí, 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 sí. Me gustaría seguirme dedicando a esto. ¿Se nace, se hace? ¿Qué pensás en relación a eso? ¿Qué haces? ¿Nacés artista? ¿Nacés con este don de ir dibujando, de ir expresándolo en imágenes un escrito? No, yo no creo que sea un don. Sí creo que puede ser que tengamos predisposición a algo. Entonces, por ahí, los humanos somos de por sí creativos. No sé, el otro día leí que bailar, pintar, o sea, se tienen como habilidades que hay que cultivar y que trabajarlas un montón y que si no sos perfecto, no sirve. Pero no es así, o sea, es parte de nuestra naturaleza crear. ¿Tiene que ver mucho ella, tu papá? Puede ser, o sea, mi mamá me inspiró mucho en la parte de leer, en realidad. O sea, yo, por cómo es ella y por la cantidad de libros que había en mi casa, leí muchísimo. Y creo que eso cultivó mucho mi imaginación y mi... Sí, y mi mamá también, con la música. Sí, él canta, toca la guitarra, componía cuando era más joven. Ahora está volviendo. Bueno, obviamente ya viste el libro terminado. ¿Qué te pareció? Sí, quedó hermoso. Estoy muy contenta. Fuiste parte de la tapa también, ¿no? No, la tapa es una foto. Bien. Sí. Bien, pero lo demás internamente todo. Sí. Bien. Gracias. Gracias, mamá. Gracias.